Respondiendo comentarios episodio número 19 vamos con la intro y larguemos Hola, 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 que tal amigos de La Garza Resistente sean bienvenidos a este episodio Mi nombre es Francisco y acá estamos nuevamente en esta nueva entrega de Respondiendo Comentarios para charlar con ustedes partiendo de los comentarios que ustedes me dejan aquí en el canal Así que vamos a largar. Bien, bien amigos, vamos rapidito a los comentarios Continuamos con el comentario del amigo Martín01 hace 12 días en el video de las distros tier list que tengo varios comentarios todavía sin responder de ese video Que dice, buen video, hay algo que no me queda muy claro del mundo Linux Voy a subir un poquito acá, ahí está, ahora sí Dice, ¿qué diferencia tiene instalar, por ejemplo, una distro base Debian con XFCE o simplemente instalar Debian con XFCE? Entiendo la existencia de las distros con escritorios propios pero veo muchas que son Debian con KDE y en Debian, ya tenés KDE, es cierto Aplica para cualquier escritorio barra distro Strik Emmet Motril, bueno, es muy difícil de pronunciar este nick de 1964 Le contesta, hola, a ver si puedo aclarar un poco el tema Es que no es solo escritorio, hay muchos otros paquetes de diferencia entre distro y distro base Depende cuál de los dos lo mantenga, claramente Por ejemplo, Linux Mint Debian Edition 6 está basada en Debian 12 pero si chequeas, por ejemplo, el paquete Cinnamon vas a ver que a uno lo mantiene el propio Debian en el primer caso y Mint en el otro y las versiones son distintas Otro ejemplo puede ser Kali, que también es base Debian pero vas a ver que algunos paquetes no están en Debian o están desactualizados Bueno, en resumen, depende de la filosofía de cada distro Acuérdate que cada una tiene un objetivo y un público en particular por lo que la distro base puede cubrir más o menos las necesidades de todos pero a veces hace falta o agregar o modificar algunos paquetes para adaptarse a esa filosofía Si corres el comando apt show y el nombre del paquete vas a ver que te dicen una parte maintainer Vas a ver que algunos, los base, van a ser mantenidos por Debian pero otros serán por la distro en cuestión En caso de lo que preguntaste, puede ser, depender a distro que el paquete de XFC4 sea el mismo y que lo tome Debian directamente pero tal vez la configuración base sea distinta Si ves XFC en Debian y en MX Linux por ejemplo vas a ver que ambos tienen XFC pero están configurados de forma diferente En resumen, perdón por hacerte tan larga pero no es solo el escritorio sino el resto de paquetes Acordate que algunas distros tienen como objetivo ser livianas y limpias Otras ofrecen software más reciente para aplicaciones multimedia Otras se enfocan en tener herramientas de desarrollo y así Como dije antes, la distro base puede cubrir más o menos las necesidades de todos pero cuando hace falta hacer una modificación es más fácil tomar una base sólida establecida y modificar lo poco que te hace falta para ajustarse a la nueva filosofía que hacer una distro desde cero Ja 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 Bueno, espero haber echado un poco de luz sobre el tema, saludos Martín pone Gracias por la gran explicación Quedó aclarado el tema Básicamente mi pregunta era porque veo muchas distros que no son más que un cambio estético a las bases Lo de los repositorios estaba al tanto pero según tenía entendido eran solo unas pocas como Manjaro o Linux Mint El resto que vi son cosas que se pueden encontrar en las bases con un .file o un script, saludos Martín, no hay por qué, me alegra haber ayudado Ja ja ja, igual si entiendo por qué preguntas Pasa Como vimos en el video que muchas distros no hacen cambios relevantes la verdad Como decís vos, a veces es mejor tomar la distro base y tocar lo que te haga falta o agarrar una distro que simplemente ofrezca lo que vos necesitas de la forma más limpia posible y construir para ahí arriba Yo estoy usando Linux Mint Debian Edition en una notebook y es genial para mi caso de uso Es un Debian pero con un cinnamon muy bonito y limpio dentro de todo lo que necesitaba para esta compu Saludos Bueno, a ver Espectacular Me encanta cuando alguien hace una pregunta y salen así a cruzar con las respuestas y las opiniones y encima, miren la respuesta que se tomó el laburo este, acá el amigo del nombre impronunciable este, un crack te mando un abrazo hermano, muchas gracias lo mismo a vos Martín es claro a ver, a veces las licencias del mundo de Geniulinux las famosas GPL y demás para que, para que todo el mundo lo entienda la licencia es básicamente todo el encuadre legal sobre el cual se distribuye software, en este caso software open source y de Linux ¿si? ¿de acuerdo? software libre, software open source que no es lo mismo me van a decir no es lo mismo pero bueno para explicarlo fácil vamos a hablar de open source o software libre como si fueran lo mismo ¿si? ese marco legal permite que las personas puedan reutilizar redistribuir y hacer modificaciones sin alterar la licencia original lo que no se podría hacer por ejemplo es agarrar a Debian montarle un escritorio personalizarlo y cerrar el código eso no se podría hacer ¿si? no lo permite la ley en este caso el marco normativo no lo permite ¿bien? pero si permite que haya un montón de gente algunos entusiastas algunos que simplemente lo hacen por diversión como que se yo me viene a la cabeza Hannah Montana Lino Justin Bieber y todos esos Lino que aparecieron que por ahí agarran y lo hacen por divertirse algunos lo hacen como un proyecto quizás para la universidad otros son entusiastas y dicen bueno yo quiero agarrar un Debian pero además le quiero dar a la gente algo que por ahí la gente común le cuesta configurar como puede ser un gestor de ventanas styling como i3 o Sway y dice no yo voy a hacer ese trabajo por ustedes nos presenta un cuerdos por poner un ejemplo es decir hay aparte hay algo importante a tener en cuenta el concepto de distribución es básicamente agarrar el kernel elegir que versión del kernel vamos a poner hacer una selección de programas según el público al cual estamos enfocando nuestro trabajo nuestro producto y hacer digamos meter todo en un repositorio y ofrecer la distribución y nosotros mantener los paquetes que cuando se vayan actualizando vamos subiendo esas actualizaciones al repositorio para que el sistema después lo actualice y eso es mantener que quizás uno agarra lo que ya está hecho y le hace algunas modificaciones ¿si? a partir de ahí están las distros que le van agregando más cosas y otras que simplemente es lo mismo como plantea acá Martín es un Debian con un y eso yo el mismo XFCE que trae Debian con un wallpaper y lo largo y digo que es una distribución nueva y no sería una distribución sería en todo caso un respín o no sé pero hay algunas que por ahí agarra y dice bueno yo quiero además poner un un programita de bienvenida entonces escriben algo y le agregan algo que le da su propio tono distintivo a la distro y aportes yo tengo un video muy viejo que hablo de los aportes de las distros por ejemplo para mí el gran aporte que tiene OpenSUSE es Just porque Just es una herramienta de OpenSUSE que es una navaja suiza el gran aporte por ejemplo de Elementary es Panteón y todo el lenguaje que ellos crearon para esas aplicaciones nativas de Panteón y todo el entorno que es Bala después que se yo Body tiene como aporte haber agarrado y haber hecho un fork de E17 porque no se sentían cómodos con el avance del escritorio Enlightenment Enlightenment ya está por la versión 22 23 y ellos dijeron no la 17 es la mejor de todas vamos a hacer un fork y nos vamos a quedar con E17 y le vamos a dar mantenimiento a ese entorno y lo llamaron Moksha es decir que por ahí van surgiendo proyectos que van aportando cosas como por ejemplo desde no sé una distro que te da preconfigurado algo que por ahí es costoso hacerlo y ya sabés que si vas a esa distro la instalás y sale andando y podés empezar a aprender sobre no sé OpenBox ¿sí? poner un ejemplo eso lo hace Bunsen Labs Bunsen Labs crea un montón de scripts para que sea más fácil la gestión del sistema para que sea más fácil cambiar los temas cambiar los bordes de la ventana para que sea más fácil cambiar o sea le van agregando cosas y le van dando impronta propia y eso es lo maravilloso de este mundo después también como dice acá el amigo que ellos agarran los paquetes lo meten en su repositorio y ellos se encargan de elegir qué versión de paquete entonces por ahí muchas veces qué sé yo Linux Mint Debian Edition tiene versiones distintas de algún paquete que la que tiene Debian con ese mismo entorno es real así que quedó más claro imposible y bueno los felicito a todos porque me encanta cuando preguntan y se responden y eso es ese sentido de pertenencia a una comunidad lo que más me está gustando de lo que se está armando alrededor del canal así que muchas gracias para ustedes Gaucho Linux 0 me dice gran video en el de las distros tier list pero solo dos desacuerdos tengo bueno acá prepárense porque voy a recibir comentarios de que están todos en desacuerdo con algo y lo cual me parece espectacular porque no todos tenemos la misma opinión sobre una determinada distro y encima hay tantas así que imagínense que las probabilidades de estar de acuerdo son escasísimas dice no incluiste a Slackware que es la más antigua incluso más antigua que Debian Sorin ofrece más que Void y por eso está por encima ahí tampoco estoy de acuerdo fuera de esas dos diferencias por lo demás estoy de acuerdo repito gran video Francesco querido Ailich le pone tenés razón Void es muy superior a Sorin que ni siquiera tiene soporte a 32 bits por lo demás excelente video bueno a ver vamos por parte y opinar así rapidito decir que es superior hay que digamos plantear primero ponernos de acuerdo en qué temas es superior porque ninguna distro es superior a otra en todo en todo porque hay algunas distros por ejemplo Sorin yo no sé si hay alguna distro que le gane a Sorin por ejemplo en lo que es facilidad de uso y que sea amigable para el usuario final barra principiante en Genio Linux yo creo que Void no es para principiante si colocamos esa categoría Sorin a Void le pasa el trapo pero de una forma increíble Void es una tremenda distro tremenda distro que la verdad ahora que me acuerdo yo no sé dónde las puse no me puedo acordar pero yo la debo haber puesto entre las buenas o quizás imprescindible porque es un proyecto independiente eso me parece que le suma muchos puntos es una distro súper ligera súper bueno no es una distro para recomendarle a alguien que llega digamos da sus primeros pasos pero como puse a Arch en ese en el tope en el digamos en la en la categoría superior tendría que haber puesto a Void y si no lo hice bueno me retracto Void tendría que ir ahí si puede ser igual es es una digamos son geniales distros cada uno en lo suyo hacen muy bien lo que tienen que hacer Void para usuarios con mucha más experiencia no no un poco más mucha más experiencia y Sorin como la puerta de entrada que a mi me encanta Sorin como distro de entrada me parece genial y no solamente como distro de entrada ojo hay muchas personas como desarrolladores que ya dejaron comentarios en el canal diciendo tengo que ir a Sorin porque tiene una compatibilidad con NVIDIA maravillosa entonces ojo al piojo ahí y con respecto a Slackware Slackware es una distro que yo nunca usé no lo voy a negar nunca usé Slackware y el video yo quería rankear la que usé Slackware yo no la usé no la conozco de primera mano pero es una distro ultra recontra archi conocida es como decir no sé a ver está en el en el Olimpo de las distros eso no se discute pero es una distro que se quedó muy atrás y ya lo vuelvo a repetir hay un video de Alexia donde está donde ella comenta y analiza la situación actual de Slackware y está en una situación digamos complicada con muy pocos usuarios y les aclaro no yo particularmente no le tengo miedo a la instalación de Slackware es más me animaría a decir en base a videos que anduve viendo la verdad que de LinuxTuber que son unos cracks en serio que no es tan complicada la instalación de Slackware por ejemplo si ya una vez instalaste Arch y no con ArchInstall sino la instalación de Arch bien pura y dura por consola no es tan complicada la instalación pero bueno tiene algunas limitaciones de entrada por ejemplo si no me falla la memoria creo que Slackware te da para elegir KDE o XFC en la instalación con lo cual si vos querés instalar y tener un entorno gráfico tenés que ir a alguna de esas dos o algún entorno o algún gestor de ventanas pero no tiene muchas opciones como que se ha quedado se ha quedado en el tiempo gracias Gauchito gracias Ailich por pasarse Programmer Seed en el mismo video me pone estoy de acuerdo con casi todas tus opiniones menos con Quntu para mi debería ser del montón aclaro que hace muchos años era mejor que ahora pero para KDE mejor KDE Neom ay Programmer bueno está bien es tu opinión es tu experiencia digamos como la super respeto a la super valor y te agradezco que hayas pasado a dejarnos tu opinión pero yo no estoy tan de acuerdo ahí porque a ver yo no sé si por ejemplo en mi caso si yo tuviera que instalar tengo esas dos distros KDE Neom y Quntu depende que necesites lo que tiene KDE Neom es que vas a tener lo último de lo último de plasma en cambio en Quntu son más cuidadosos con el tema de qué versiones de paquetes incluyen entonces hay mucha gente mucho mucho inclusive que me han dejado comentarios que me dicen mira yo he probado varias y me quedo con Quntu porque me da estabilidad ojo siempre dentro del grupo de los plasma lovers hay muchos que se quedan con Quntu y tienen una comunidad de usuarios muy muy fiel así que y KDE Neom que lo que tiene que bueno es tan es tan digamos tiene todo tan ay no me sale la palabra tan actualizado tan bleeding edge como dicen los americanos que a veces hay algún que otro problemilla puede surgir pero yo creo que las dos son grandísimas distros gracias programmer querido ramonero82 me dice hola con todo respeto tengo algunas discrepancias respecto a distros que he probado en el caso de arco linux me parece del montón y sorin simplemente buena distribución concuerdo contigo en la distro como subuntu y mate en el caso de body le tengo mucho aprecio y concuerdo con tu posición ya que es muy buena distro un saludo desde perú adelante con el canal que grande ramonero abrazo a todos los hermanos peruanos que los quiero mucho bueno a ver ¿sabes por qué arco linux para mi no es del montón? porque arco linux a ver es un proyecto super grande es un proyecto muy interesante para entrar empezar con su página web y empezar a ir navegando y saltando de esta forma de enseñar linux que tiene esta distro porque esta distro yo creo que está enfocada para enseñar es como una micro academia de linux porque te va implicando y vas pasando de a ver que se entienda ¿no? academia lo estoy diciendo en términos configurativos ¿no? me refiero que ellos plasman o la visión que tienen de su distro es una versión donde hay varias versiones desde la más starter por decirlo de alguna forma hasta que vas llegando a un punto en donde vas aprendiendo a conocer cómo funciona internamente un sistema operativo en este caso arch y llegas al punto donde vos tenés la posibilidad de armar tu propia ISO eso no sé si lo saben pero arco linux tiene toda esa curva donde lo que intentan es enseñar no solamente que usés su producto sino además enseñarlo y eso para mí le da una medalla acá la coloca muy arriba para mí entonces nada esa es mi opinión así que grande Ramón te mando un abrazo enorme mi querido amigo Shadow Priest Bear concuerdo con Sorin teniéndolo instalado en varios equipos laborales que bueno y es realmente sobresaliente en casi todo che que bueno esto que está contando Shadow Priest estaría bueno que nos cuente un poco más como llegó a laboralmente a implementar Geneo Linux en el trabajo eso es un tema que a mí me encanta eso es un tema que a mí me encanta así que Shadow si estás viendo esto déjanos tu un comentario déjanos tu digamos tu experiencia de cómo fue esto de implementarlo en qué rubro por ejemplo si es que querés contarlo me parece genial gracias por pasarte mi hermano Ra G me dice buen top buen criterio realista pero con sentido del contexto de cada distro bueno muchas gracias Ra Debian y Suce dos imprescindibles y vamos a hablar en serio de poner algo en producción seguí totalmente para escritorio y vagar me gusta MX por su facilidad buenísimo buenísimo si estoy totalmente de acuerdo con vos si es producción Debian Suce y yo te agregaría Rocky Rocky me parece una locura así que sí tal cual Carlos Alfaro me pone corre el rumor que van a eliminar Open Suce Lip y que Suce está reclamando su nombre y tendrán que cambiar el nombre y el branding de la distro a ver yo lo de Suce Lip no lo escuché la verdad me estoy enterando por vos no vi ninguna noticia ni nada relacionado a que estén por volar a Open Suce Lip me parecería un delirio porque de todas las Suce a mí la que más me gusta es Lip digamos porque es estable es la versión más estable de todas sacando la micro la que es inmutable pero lo de Suce reclamando el tema del branding y el nombre sí es verdad yo sé que Suce está queriendo o ha dejado o ha deslizado la posibilidad de quedarse ellos con el branding y todo lo que es la marca Suce y pedirle a la versión comunitaria que es Open Suce que cambien un poco y rotulen nuevamente la distro habría que ver qué pasó después no voy a escuchar más nada no sé si es algo que todavía se estará cocinando la verdad que no lo sé así que bueno hay que esperar hay que esperar ahí a ver qué pasa gracias Carlos querido fue Varde fue Varde todos estos son comentarios en el video de Tirelist dice Don Francisco se le nota que usted tiene muchos años trabajando en Linux un fuerte saludo desde Costa Rica qué lindo lugar yo que no soy para nada experto en Linux ni mucho menos me llama la atención que en el orden de las distribuciones que se recomienda como imprescindible están reinando el Debian Linus Mint y Sorin algo que están haciendo bien para que más gente se sienta interesada en Linux bueno esa es la idea de Linus Mint de Sorin etc y Debian es el sistema operativo universal en una computadora viejita un Core i5 de tercera generación 8 GB de RAM y una NVIDIA 1050 Ti he probado las 3 y además que han sido muy intuitivas no me dan ningún fallo qué bueno tal vez el Debian se me hizo un poco menos fácil de usar si es así que las otras dos pero seguro que es por mis 30 años usando el Windows mira una persona que está dando el saltito de a poco qué grande loco me quedan por probar con el Arch y Fedora pero ya no me siento tan interesado en seguir traveseando más después de leer y escuchar que el Arch se daña muy fácil eso me daría pereza es un riesgo que no sé si quiero correr por ahora me quedaré tranquilo con el Linus Mint tampoco es que soy un usuario avanzado y se me tiene sorprendido el desempeño que se obtiene con Linux en un equipo tan limitado para los estándares de ahora claro porque la verdad que no es un equipo tan limitado es un equipo sí con unos cuantos añitos el procesador quizás por ahí te puede hacer un cuellito de botella pero dentro de todo tenés una tarjetita digamos de gráfica tenés 8 GB de RAM que está súper bien depende también para qué la uses obviamente y bueno en primer lugar te felicito a ver esto se trata de si tenés la curiosidad o no o simplemente necesitas que el sistema operativo funcione y sea totalmente confiable y listo porque si es así te quedás en Linux Mint y no la vas a cerrar porque va a andar todo súper bien y va a ser todo súper confiable ¿si? el desempeño ahora si vos querés ir aprendiendo y sos curioso en estas áreas y demás bueno ya cuando tengas más experiencia con Linux Mint bueno te metés a instalar Arch siempre lo podés hacer desde una máquina virtual y cuando ya estás bien canchero canchero decimos en la Argentina cuando ya tienes la suficiente pericia o experiencia acumulada ya ahí lo largás y te metés a instalarlo ya sea en un dual boot o borrás Linux Mint y pasas a Arch Arch lo que tiene es que es una distro que la tenés que estar actualizando digamos tenés que tener esa costumbre que te recomiendo que lo tengas también con Linux Mint es decir cuando veas que tenés actualizaciones no las dejes acumular vos mandale y actualiza y en Arch también y a veces como Arch tiene los últimos 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 paquetes la distro Rolling Release por excelencia por ahí bueno te puede ocurrir que algún paquetito te deje de funcionar a mí por ejemplo yo ahora estoy en Arch ya hace casi un mes ya voy a hacer un video sobre esta experiencia que estoy teniendo igual me voy a quedar en Arch porque estoy contento pero tuve un problema con Kaden Live se actualizó a la última última versión y después tuve inconveniente así que tuve que desinstalar esa y meterla por Flatpak cosas que a veces pasan pero bueno ya lo voy a comentar en un video así que nada hermano vos seguís probando y si estás cómodo en Linus Mint es ahí te mando un abrazo fuerte desde Salta Argentina hasta allá hasta Costa Rica este hermano querido un placer verte por acá JBF148 me pone buena clasificación me encantó la posición de Mageia bien merecida por supuesto yo hubiera sido un poco más generoso con Elementari aunque es justo reconocer que se está quedando atrás y distribuciones como Zorin y Linus Mint desde mi punto de vista ya la han aventajado saludo Francisco gracias por el video y la magia que cambia tu perspectiva continúa bueno muchas gracias a vos querido hermano JBF JBF no sé si es hermano o hermana no lo sé creería que es hermano y gracias por comentar y si yo en algún momento hubiese puesto Elementari mucho más arriba es una distro que inclusive se le instalea gente acá familiares amigos y quedaron muy contentos pero estábamos hablando de otras versiones la verdad que yo la última vez que probé Elementari que fue la 7 la Elementari 7 fue la última versión tuve muchos bugs tienen a ver yo noto que hay muchos problemas desde que renunció Cassidy Cassidy creo que renunció uno bueno en uno de los fundadores y y como que se nota que están largando productos que todavía están medio verdes tenés que esperar que llegue la actualización no sé yo ya no me empiezo a sentir cómodo con Elementari lo cual estoy rogando que esas cosas se organicen y las trabajen mejor porque a mí me parece una de las mejores distribuciones y de hecho Panteón a mí me encanta como entorno de escritorio pero cuando ya no siento que no se lo puede usar y aparte toman decisiones un poco por ahí complicadas porque para acceder como super usuario al navegador de archivos es un despelote y bueno cosas así pero nada sigue siendo una buena distro con un gran aporte al mundo de Linux aquí el amigo Marco Rodríguez 61 me pone he probado y uso en varios equipos básicos MX Linux o Linux y Linux Mint me gustan esas distros buenísimo son tremendas distros así que buenísimo genial después contanos en cual de las tres te quedaste así que nada felicitaciones y gracias por pasarte querido Marco acá dice Freya yo diría que todas las derivadas de que ni repositorios ni paquetes propios tienen deberían ir en el del montón y no en buenas y Eilich contesta es que clasificar en buenas y malas sin argumentos es el maniqueísmo que utilizan los religiosos y Hollywood dirán que nada que ver pero es mi percepción lógica no estoy diciendo que sea esa tu postura porque está excelentemente argumentada me refiero a que la clasificación con los términos que dio no son los adecuados sí a ver primero con respecto a lo que comenta acá Freya Freya yo creo que a ver siempre va a haber derivadas de que no van a dejar de ser buenas Ubuntu es una derivada de Debian y cuando cuando digamos al tiempo que ya cuando logró posicionarse se convirtió en una muy buena distro digamos como siempre repito puerta de entrada para muchos con una función y un objetivo muy claro si así hay tantas otras MX Linux para algunos podrán ser después no sé estarán Linux Mint por ejemplo que es una derivada y es una derivada con un enfoque muy particular Body Linux que también es derivada de Ubuntu yo creo que no por el hecho de ser derivada de tendría que estar abajo en el escalón eso es mi opinión por supuesto cada uno tiene su mirada y es respetable y con respecto a lo que dice Eilich en que clasificar en buenas y malas sin argumentos es el maniqueísmo bueno a ver lo que pasa es que a ver yo cuando yo y cualquier Linuxtuber que hace un video de digamos de tire list yo por ejemplo si utilizo como categoría buena y mala estoy dando no creo que no creo que sea necesario definir lo que es bueno y malo simplemente digo cuál es una buena distro para mí y cuál es una mala distro para mí siempre va a ser mi criterio mi visión mi opinión en definitiva es un video de opinión tanto este como cualquier video de tire list de cualquier Linuxtuber va a ser siempre un video de opinión que en algunos casos la opinión del Linuxtuber va a coincidir con la de ustedes o en algunos casos no va a coincidir con la de ustedes pero no por ahí ponerme a explicar por qué digamos pongo buena y qué significa para mí que sea buena o qué significa que sea mala no digamos creo que todo entienden a qué es lo que qué es lo que estoy apuntando pero bueno está buenísimo las observaciones igual así que abrazo grandes para ustedes dos que se han pasado y han comentado se los agradezco de corazón firexsun 3495 me dice nunca Alpine no Alpine no o sea es conocidísimo Alpine no me llama la atención tengo entendido que Alpine es una distro más o se le saca el jugo más en el ámbito de lo que es servidores Alpine es una distro que no utiliza las librerías GNU utiliza MUSL que son digamos es código mucho más liviano mucho digamos mucho menos código y por lo tanto son muy seguras para servidores porque justamente cuando un código de cualquier programa está muy engordado es más fácil de encontrarle agujeros de seguridad entonces tiene muy buenas reviews Alpine para lo que es el uso en servidores por la seguridad que brindan pero después se le puede instalar un entorno de escritorio y usarse en desktop si por supuesto que se puede pero no tienen la flexibilidad que tienen digamos los programas de hecho para poder usar programas que están compilados digamos que necesitan mejor dicho librerías de GNU hay que instalar un programa que actúa como traductores es un desvelote entonces por ahí como yo mi uso fundamental primordial en mi equipo es escritorio lo uso para trabajo y todo eso me quedo en lo seguro que en este caso es de librería GNU y en este caso Alpine no cumpliría con ese objetivo pero es una buenísima distro aparte es súper optimizado o sea tiene muy buenas revisiones acá tenemos un hilo que dice Ángel Palma excelente video mismo criterio por ahí alguien mencionó Slackware como imprescindible mi problema es que la comunidad es muy cerrada y si necesitas ayuda de alguna clase muy poco te la brindan es un Linux puro y duro pero para alguien que inicia no es aconsejable usé una de sus hijas llamada Pupi Linux y aunque es muy buena y amable en el entorno gráfico no me convenció mucho hoy Pupi Linux es Ubuntu y la estuve probando y sigue sin convencerme si fuera así como tú dices Pupi seguiría con base Slackware me llamó la atención un tiempo pero la falta de ayuda de comunidad a quien quiera aprenderlo a usar hizo que hiciera que Slackware no a tomar en cuenta para entregar los equipos que ensamblo con ese Linux preinstalado para mí por ese detalle quedó afuera bueno buenísimo varias cositas a resaltar de este comentario del amigo Ángel a ver yo creo que Slackware es una leyenda en el mundo de GeneoLinux una leyenda viviente diría yo del mundo de GeneoLinux pero digamos es más se quedó un poquito en el tiempo desde mi criterio y si encima vos entras y no te des muy buena recepción en la comunidad porque es más bien cerrada bueno entonces en ese caso como que en lugar de sumar vas restando de todas maneras si Pupi ahora tengo entendido también que viene con base Ubuntu o no sé si están las dos creo que no sé si la verdad que no quiero no quiero tirar un bolazo porque creo que siguen estando las dos versiones una con Ubuntu de base y otra con Slackware pero no estoy seguro así que por ese detalle queda afuera bueno comentas que ensamblas equipos con Linux que grande que bueno que buen emprendimiento y la verdad que te felicito estaría buenísimo que nos cuentes un poco esa experiencia eso estaría genial ya voy a revisar tu canal a ver si por ahí encuentro algún de esos podcast y comentas sobre esto sobre tu trabajo que estaría muy bueno así que gracias Ángel y bueno vamos ya con los últimos comentarios Luis Miguel Patino o Patiño Buendía me pone el video está guapísimo pero me pareció más dinámico verlo a 1.25 de velocidad a ustedes acelerenlo como les quede más cómodo y les resulte más agradable así que métele Luis Miguel tranquilo querés acelerarlo acelérelo mi hermano gracias por pasarte querido Nelson Macías 396 me dice hace un par de años que me pasé del todo a Linux epa buenísimo y escuché tantas cosas de Ubuntu que me quedé sin probarla ah mira vos entraste a Linux y no pasaste por Ubuntu después contando por qué distro entraste y ahora que estoy enamorado de Arch con Hyperland apa viene ahí creo que menos la probaré bueno no si vos estás a ver si estás cómodo en Arch con Hyperland que es el mismo entorno que yo tengo en este preciso instante quedate ahí hermano que es buenísima es buenísima aparte anda re bien así que felicitaciones Nelson y Bruno Torres 9572 me pone bastante de acuerdo hoy en día me quedo con Messi para el uso diario comodidad rapidez y estabilidad Debian 12 mira vos Debian 12 la Messi de las distros me ha hecho salir de Arch Linux luego de año mira vos acá tenemos un archero reconvertido en Debianita que grande este bueno bueno Bruno de eso se trata de ir buscando explorando y hasta que uno encuentra su estrella polar así que nada felicitaciones a disfrutar de tu Debian 12 y nada a meterle con todo te agradezco enormemente tu comentario mi hermano querido bueno 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 señoras y señores muchas gracias por haber estado aquí en este nuevo estreno de Respondiendo Comentarios les agradezco a todos como siempre los que comentan los que se suscriben los que dan like la verdad un agradecido un agradecido de todos ustedes como siempre acá dejo la forma de ayudar al canal y espero que tengan una excelente jornada yo desde acá de mi parte les mando un beso enorme los quiero mucho a todos y nos estamos viendo en el próximo video acá en la Garza Resistente chau Música 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 Gracias por ver el video.